hola saludos bienvenidos una vez más a mi canal domótica gangan el canal de las casas inteligentes y hoy te voy a estar hablando sobre una pregunta que me hacen mucho es cómo conectar a mi cuenta de spotify con alexa yo soy bueno hoy te voy a mostrar muy fácilmente muy rápido cómo se hace pero como siempre antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal activa la campanita dejes un comentario y compartas esta información con tus familiares amigos también te invito a que revise la descripción el primer comentario le eche un vistazo al blog y te una para que sea un miembro exclusivo del canal con una membresía que hemos abierto para bueno tener poder hablar y poder dar tips entre muchas cosas más sólo a miembros exclusivos del canal también para recordar que tenemos cursos online para que comience a crear tu casa inteligente una vez hecho esto la publicidad vamos a comenzar con el vídeo en sí entonces lo primero que tienes que tener es una cuenta de spotify eso es lo primero para poder vincularla con alexa entonces nos vamos a ir directo a la aplicación de alexa para poder vincular entonces como te dije lo primero es una cuenta de spotify entonces te vas a ir aquí ya en la cuenta en la aplicación de la aplicación de alexa le das a más le das a skill esperemos y aquí ya me aparece de primerito la skill de spotify yo ya la tengo activada yo ya la tengo instalada aquí donde dice desactivar posiblemente a ti te va a salir activar le das allí una vez le des allí te va a pedir te va a tener que volver a loguear en tu cuenta de spotify que tu nombre de usuario o tu contraseña pero bueno eso realmente eso se hace efectivo se hace automático porque siempre se loguean con su correo pero si tienes un usuario y una contraseña también lo puedes hacer entonces bueno una vez haya hecho eso que es un segundo no se tarda nada te va a volver a ir a más y le vas a dar en configuraciones aquí bajas y donde dice música y podcast le das allí le vas a dar donde dice servicios predeterminados de la familia y aquí como verás te aparece solo amazon music y bueno aquí como dirás como ves dice alexa pon música pon música perdón y le vas a cambiar le vas a poner spotify como verás ya te aparece porque ya la has instalado le das allí cambia aquí para que todo sea de spotify y podcast y listo vamos a salirnos ya de la aplicación y le vamos a decir alexa que ponga música aplicación empezamos allí alexa pon música aquí tienes spotify alexa pon un podcast todavía estoy aprendiendo a buscar recomendaciones pero puedes pedirme un podcast por su nombre alexa pon un podcast de terror todavía estoy aprendiendo a buscar recomendaciones pero puedes pedirme un podcast por su nombre claro eso es porque apenas se está vinculando con spotify y necesita tiempo pero como verás no no hay problema funciona perfectamente y bueno así se conecta spotify con alexa muy fácil muy rápido si tienes la versión paga de spotify bueno posiblemente tengas más sin publicidad y todo eso pero bueno esto es lo que te quería enseñar te quería mostrar muy fácil hazlo y bueno cualquier duda escríbeme deja un comentario y desde luego suscríbete y dale like entonces un saludo y nos vemos pronto alexa 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 alexa